Henry Crowell contrajo tuberculosis cuando era niño y le fue imposible ir a la escuela. Pasó cuatro años trabajando arduamente al aire libre buscando una manera de recuperar su salud. Entonces compró un pequeño molino viejo en Ravenna, en Ohio, Estados Unidos. Se le llamaba el molino Quaker o Quaker. En diez años Crowell había convertido a la avena Quaker o Quaker, como le llamamos, en un nombre casero para millones de hogares. William, un muchacho de 16 años, con todas sus posesiones amarradas al hombro, caminaba por las calles de Nueva York en busca de fortuna. Él conocía la profesión de hacer jabón y velas y encontró un empleo permanente. William ahorró su dinero y finalmente llegó a ser el socio y luego el dueño de la planta de jabón donde trabajaba. Pregunto, ¿qué hace la diferencia entre un desastre financiero y aquellas inversiones únicas? Por supuesto, podemos señalar el sentido común y la habilidad básica de negociar como factores comunes. Algunas personas simplemente administran mejor el dinero que otras. Pero he descubierto una hebra interesante que une todas estas historias de éxito que hemos mencionado. Es un nexo común que tal vez ni sospechamos. Un tiempo antes que Harry Crowell compraba el molino Quaker, escuchó un sermón del famoso predicador Dwight Moody, que lo conmovió profundamente. Crowell entregó su vida a Cristo y oró. No puedo ser predicador, pero puedo ser un buen negociante. Dios, si me permites hacer dinero, lo voy a usar en tu servicio. Y así, desde el mismo comienzo de su plan de negocios, Crowell dedicó 10% de sus ganancias a la obra de Dios. Y el Señor bendijo la empresa de este hombre. Y Crowell, a su vez, comenzó a multiplicar su dadivosidad. Y por más de 40 años, el fundador de la avena Quaker dio el 60 al 70% de sus ganancias a causas cristianas. Cuando William Colgate se dirigía a la ciudad de Nueva York, en busca de fortuna, se encontró con un buen capitán de un barco de canal que definió el éxito en los términos siguientes. Le dijo, Sé un buen hombre, entrega tu corazón a Cristo, devuelve al Señor lo que le pertenece, haz un buen jabón, da un peso justo. Y Colgate, a quien reconocemos como hoy le llamamos Colgate, recordó este consejo. Le dio a Dios una décima parte del primer dólar que recibió y para siempre después consideró cada 10 centavos de dólar como sagrados del Señor. Mientras el negocio de Colgate crecía, también crecía la generosidad de este hombre. Eventualmente, él llegaría a dar más de la mitad de sus ganancias a la obra de Dios. Para ser específico, estos hombres estaban unidos por algo que llamamos diezmar. Y antes de hacer sus inversiones de la vida, hicieron una inversión muy especial con Dios. Entonces, demos un vistazo más, más de cerca a este asunto del diezmo, que literalmente quiere decir una décima parte. Primero, lo descubrimos en el Antiguo Testamento, allá en Génesis. Vamos a nuestras Biblias, porque en el capítulo 14 de Génesis, se describe un interesante encuentro entre Abraham, el padre del pueblo hebreo, y un rey llamado Melquisedec, a quien se lo llama el sacerdote del Dios Altísimo. Abraham acababa de recuperar sus bienes de sus enemigos. Y este sacerdote le dio a Abraham una bendición especial, como dice Génesis 14, 20. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí encontramos al patriarca Abraham, agradecido y consagrando a Dios, a través del sacerdote, un décimo de lo que había ganado. Y en el último libro del Antiguo Testamento, sugiere que el diezmo debe continuar, y esa práctica debe continuar, para reafirmar así el señorío de Dios sobre nosotros, y también de recibir sus bendiciones. Malaquías, de hecho, cita a Dios haciendo una promesa realmente extravagante. Malaquías 3, 10. Ahora, por supuesto, muy pocos de nosotros podremos dar entre el 50 y el 70% de nuestro sueldo, y todavía sostener a nuestras familias. No todos somos llamados a ser filántropos ricos, pero todos somos llamados al gozo de la generosidad. Y la generosidad comienza con cosas pequeñas. La generosidad, de hecho, muchas veces comienza con la pobreza. Estos hombres de éxito, de los cuales hemos hablado, no comenzaron a diezmar después de haber establecido sus negocios, o después de haber hecho su primer millón. No, ellos comenzaron con el primer dinero que ganaron con el sudor de sus frentes. Probaron a Dios, aun cuando su futuro parecía incierto. ¿Puede ser que por años te has estado privando de las bendiciones del cielo? Todo lo que puedo decirte es, prueba a Dios. Él no falla. Te lo digo por experiencia. Y cuando comiences a hacerlo, exclamarás, ¿Por qué esperé tantos años privándome de tantas bendiciones, no solo a mí, sino a los que me rodean? Yo espero que cada uno de nosotros podamos hacer esta declaración. Que hagamos del Señor Jesucristo lo primero y lo mejor en todo. Somos llamados a compartir en la generosidad de Dios. Entonces, aquel que es abundantemente generoso, anhela que nosotros seamos generosos también. Pregunto, ¿cuánto dio el cielo? El ciento por ciento. Por eso, alguien ha dicho que hay dos verbos que se conjugan juntos. Amar y dar. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio. Amó y dio. Elevemos, pues, nuestras voces, nuestros corazones y nuestras manos a Dios. No permitamos que nuestras adquisiciones o posesiones nos gobiernen. Cada uno de nosotros podemos hacer la inversión de la vida, colocando nuestros recursos en las manos de Dios. Pruébalo ahora y verás. Él siempre dice la verdad. Y Él abrirá las ventanas de los cielos. ¡Gracias!